...ambulancia que hoy lo tenemos presente. Agradecido infinitamente y darle este ánimo que usted tiene a toda la población, porque en este momento yo considero lo que es una mujer de palabra. Así necesitamos autoridades en el pueblo para que así, digamos, creciéndolo. Porque con autoridades como usted es lo que necesitamos. Agradecer al señor Hélder, su prefecto, porque él fue de la mano con nosotros y nos apoyó muchísimamente como comité. Pero yo soy el representante del Comité de Salud del Centro de Vía Jardín Cucuía. He representado, hemos recorrido todo este tramo de un año ya para que llegue esta ambulancia. Pero con el apoyo de usted, doctora, muchísimas gracias, muchísimas agradecidas de estar en el Centro Educativo, del Centro de Salud de Vía Jardín y del Comité. Gracias, gracias. Muy bien, muy bien, Javier. Muy bien, por las palmas, palabras de agradecimiento por parte del Comité de Salud de Vía Jardín Cucuía. De esta manera también ha sido presente a la gobernadora. Muestra de agradecimiento, de gratitud. Salud, por supuesto, tal como le indicaba el presidente, ellos han anhelado por muchos años esta unidad vehicular que el día de hoy, a vista de todos, se hace en realidad. Gobernadora, autoridades, por favor, les invitamos a poder realizar el rompimiento del champán. Por favor, nos ubicamos aquí al frente de esta moderna ambulancia tipo 2 que el día de hoy, o a partir de la fecha, se pone en funcionamiento para el servicio de la comunidad, para el distrito de Santo Domingo de los Jardín Cucuía. Los Jardín Cucuía. Nos... Mientras tanto precisar que esta moderna ambulancia prácticamente cuenta con todos los implementos, lo que es para poder salvaguardar la salud, la salud del paciente que pueda ser trasladado a diferentes establecimientos, según pueda, digamos, ocurrir o establecer los médicos, no quien lo atiende. Pero para ello, en este momento ya acompañado de las autoridades correspondientes, y además también con toda la población en general de este hermoso distrito de la provincia de Guaracherí, de Guaracherí, vamos a hacer la entrega correspondiente en manos de la gobernadora Rosa Vázquez, en el cuadrado, esta moderna unidad, y para ello vamos a realizar el rompimiento del champán en manos de la máxima autoridad, y contamos todos, por favor, a las cuantas de tres, a la una, a la dos, y a la tres. ¡Fuérrenme las palmas! ¡Fuérrenme las palmas y que se escuche ese circuito de la ambulancia! ¡Hoy, Santo Domingo, yo soy fiesta, porque hoy recibe esta moderna unidad para el servicio de la comunidad! ¡Gracias a la gobernadora Rosa Vázquez Cuadrado! ¡Gracias a los niños ya hacen realidad! ¡Trabajo, otro trabajo! ¡Coordinación, gestión! Y eso es lo que le caracteriza aquí, a la gobernadora Rosa Vázquez Cuadrado. Entonces, gobernadora, de esta manera... Vamos a revisar el corte, la cinta, gobernadora, mirando las cámaras, por favor, a nuestros colegas que les están transmitiendo a través de las diferentes plataformas virtuales. El día de hoy, por supuesto, que esto sea tecido para poder replicar en las gestiones de otras regiones. Y por supuesto, el día de hoy ha sido en realidad ese compromiso que la gobernadora en primer momento indicó el tema de la salud y, sin embargo, también el día de hoy la voluntad política de la gobernadora es que esta moderna unidad sea derivada aquí a este establecimiento de salud. El señor Maraví también nos indica que... ¿Persona, por favor? Realizando el corte respectivo... ...al subdirector de la iglesia, también en creación, al jefe de desprecimiento de salud, al padrino Temique, ya llegó al padrino también para quedar corte de cinta, gobernadora... El señor Isabel, perdón, Maraví, muy bien, también formando parte de la fotografía, justamente, el día de hoy, plasma, plasma, aquí en la historia del distrito de Santo Domingo. Por las palmas, por favor, las palmas, que se escuchen esas palmas. Muy bien, listo, entonces, de esta manera vamos a culminar la ceremonia de propiedad, pero así, antes de ello, por favor, corta, 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 corta.